La senda litoral en Chilches ya es una realidad en la parte occidental del municipio de Vélez Málaga en el tramo que lo une con Benajarafe y con el municipio de Rincón. Esta mañana se ha presentado la finalización del tramo 2 de la senda. Nerja oferta para los menores de 30 años y mayores de 45 años 60 contratos de un año de duración para desempleados gracias a una subvención de 1.649.000 euros por parte de la Junta de Andalucía y que incluye cuatro programas de empleo y formación que se dividirán en dos para cada rango de edad. El Museo de la Semana Santa de Vélez Málaga ha estrenado una nueva muestra. Se trata de la exposición 75 años de unión organizada por la cofradía de nuestro padre Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de los Desamparados con motivo del 75 aniversario de la fusión de las primitivas cofradías de labradores y excombatientes. En deportes, el pabellón maestro Salvador Sánchez de Torre del Mar acoge este domingo 17 de diciembre la novena edición del Festival de Patinaje de Navidad, un evento que es un clásico en estas fechas navideñas y que también tiene un carácter solidario. Saludos y bienvenidos a las noticias que nos deja este viernes 15 de diciembre la Axarquía. Comenzamos en Vélez Málaga, concretamente en la zona de Chilches, donde la senda litoral ya es una realidad en la parte occidental del municipio veleño, en el tramo que lo une con Mena Jarafe y también con Rincón de la Victoria. Esta mañana se ha presentado la finalización del tramo 2 de esta senda. Este tramo de la senda, que une Vélez Málaga con Rincón de la Victoria, se ha ejecutado en tres tramos que se han venido finalizando a lo largo de este año 2023 y que se unen también al ya presentado semanas atrás entre Lagos y El Morche, la parte más oriental del municipio. La inversión por parte de la Diputación de Málaga, precursora y financiadora de este proyecto, asciende a un total de 1,3 millones de euros en esos cuatro tramos. Pues con esta ejecución que ya culminamos, que ya supone una inversión de 1,3 millones de euros, pues miren, desde la Cala del Moral, ahora hablo como alcalde del Rincón de la Victoria, hasta prácticamente el final de, hasta Benajarafe, prácticamente son 14 kilómetros que se puede hacer andando, paseando, en fin, en función de cómo estés tú deportivamente, pues puede hacerlo ida y vuelta, y son 28 kilómetros, o lo haces en bicicleta, lo haces como quieras, ¿no? Esto es turismo activo y turismo de calidad. El alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, ha mostrado su alegría por finalizar esta obra, que era una notable demanda social de los vecinos. Además, ha informado que pronto seguirán los trabajos para que la senda litoral una Torre del Mar y Benajarafe. Hoy presentamos, como digo, este tramo, estos tres tramos de senda, porque la primera ya estaba hecha hace unos años, y ahora recordaba, precisamente, antes de comenzar, el día en que me encontré al presidente de la Diputación y me encontré al presidente de la Diputación y me dijo, hoy he firmado los tres tramos de la senda que nos faltaba hasta llegar a Benajarafe. Y vine corriendo a grabar un vídeo porque, ciertamente, lo he vivido con muchísima ilusión, como, evidentemente, todos mis compañeros. Y, además, en este caso, no podemos parar, tenemos que seguir adelante. Y hoy también anunciamos el inicio de la redacción del proyecto que nos va a llevar, en este caso, a otro de los tramos que nos queda entre Benajarafe y Valleniza. Nos quedaría luego entre Valleniza y Torre del Mar. Finalmente, el concejal de infraestructura del Ayuntamiento de Vélez Málaga, Jesús María Claros, ha dado algunos detalles de la obra ya finalizada. Tiene una distancia de unos 1.157 metros, de línea de dominio marítimo de resto unos 7.000 y pico metros y de lo que es la servidumbre 547. Se compone de un sendero litoral, como estáis viendo, separados con bandas de madera por algunos sitios y bironda para impedir que los coches puedan atropellar a los peatones. La actuación está financiada completamente por la Diputación de Málaga y, de esta forma, desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga muestran su predisposición a continuar con la finalización de la senda litoral que llevaba años aparcada. Los ecologistas denuncian que la privatización del control de accesos al río Chillar en Nerja es perniciosa porque no elimina los riesgos que existen en el cauce y por lo que se ha llegado a cerrar al público, pero sí convierte este espacio natural en un negocio. El coordinador del Gabinete de Estudios para la Naturaleza en la Exarquía, Rafael Lluz, ha recordado que ellos llevan años denunciando el impacto que se produce en este río por el paso diario de miles de excursionistas que dañan el entorno natural y lamentan que la solución de la Junta de Andalucía haya sido externalizar las responsabilidades. Gena, como integrante de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Tejeda, Almijar y Alamá, al que pertenece este cauce, ha lamentado que no se haya debatido en este foro las medidas que se iban a adoptar y ha trasladado un escrito a la Junta de Andalucía en el que rechazan el acuerdo para establecer un control privado en el río. La solución que se ha encontrado es, pues de alguna manera, externalizar las responsabilidades que la Junta de Andalucía tiene que tener con respecto a esta problemática y buscar una privatización realmente del control y la gestión de algo que realmente lo tenía que hacer la Junta de Andalucía, poniéndola además en un precio, lo cual significa que aquello se convierte en un negocio, como también sucedió en el Caminito del Rey, por lo tanto es una mercantilización. Son dos palabras que quiero resaltar con respecto a esta decisión. Por un lado, privatización y por otro lado, mercantilización, que son el ADN del Gobierno de la Junta de Andalucía actualmente. Entonces consideramos que esto que se ha hecho es pernicioso porque sigue habiendo una afluencia, que ellos dicen, de 500 personas diarias. No es poco, 500 personas, si las multiplicamos por el número de meses que tiene hábiles el año, eso supone un pisoteo constante. Seguimos hablando del municipio de Enerja, donde el alcalde, José Alberto Almijo, ha informado sobre empleo. Y es que, para los menores de 30 años y mayores de 45, se ofertarán 60 contratos de un año de duración para desempleados, gracias a una subvención de 1.649.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, y que incluye cuatro programas de empleo y formación, que se dividirán en dos para cada rango de edad. De esos cuatro programas, dos son para personas desempleadas menores de 30 años. Esos programas son uno vinculado al socorrismo de playas y de piscina, y otro al programa de dinamizadores. Para las personas desempleadas mayores de 45 años, se van a impartir dos programas, uno de administrativos y otro de auxiliares de servicios. Importante, programas de empleo y de formación que tendrán una duración de un año. Y lo más importante, durante este periodo, durante estos 12 meses, las personas desempleadas que participen en dicho programa, no solo van a recibir la adecuada formación en función de la naturaleza del programa, sino además firmarán desde el minuto 1 un contrato de trabajo que le va a proporcionar un salario aproximado de 1.036 euros. También el Ayuntamiento nergeño está trabajando en la elaboración de la Agenda Urbana de Enerja 2030, un instrumento de planificación para definir el futuro del municipio y que va a marcar la estrategia y las actuaciones a desarrollar en el horizonte temporal del año 2030 servirá para valorar las principales fortalezas, debilidades y retos identificativos de Enerja, así como las propuestas de actuaciones que formarán parte del plan de acción de la Agenda Urbana de Enerja. La Agenda 2030 es un documento muy importante para el municipio de Enerja porque con este documento se planificará la estrategia a seguir en el desarrollo del municipio hasta el año 2030 y se ha hecho una valoración del diagnóstico, un análisis de las deficiencias, las necesidades y los retos a conseguir para nuestro municipio. A partir de este momento se abrirá un plazo que se comunicará a través de las redes sociales del Ayuntamiento para que vecinos, colectivos y toda aquella persona que esté interesada en proponer proyectos, necesidades de nuestro municipio, puedan ser partícipes de la elaboración de esta Agenda 2030. Como es costumbre en el municipio de Torrox, sus mayores no paran de realizar numerosas actividades, no sólo ahora con la llegada de la Navidad en las que éstas se acentúan, sino durante todos los meses del año. Concretamente en estas fechas se reúnen para cantar, bailar y celebrar la Navidad, como ocurrió ayer por la tarde en el Centro de Participación Activa en pleno centro del municipio torroseño, donde celebraron la Navidad por todo lo alto. Nuestros mayores son los más activos y así lo demuestran a lo largo de todo el año. En 2023 hemos estado haciendo talleres de manualidades que han convertido a Torrox en uno de los lugares con más belenes hechos por mayores, es decir, que lo han hecho ellos, los han pintado, los han decorado y siempre están muy participativos, siempre están en todas las fiestas y muestra de ellos que llevamos toda la semana acudiendo a estos encuentros que hacen y que son tan dinámicos. Hace unos días también estuvimos con ellos viendo las luces de Navidad en Málaga. Lo que nos gusta hacer es estar con ellos, estar con ellos, estar con ellos, hacer los roscos, que hacemos los roscos y ahora vamos a las migas, que es el domingo y ¿qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga un salón de los roscos? Todo está encendido. Nos vamos ahora hasta Rincón de la Victoria, que celebra el primer aniversario de Villa Antíopa. Hoy el consistorio ha presentado la programación de actividades con motivo de la efeméride que incluye jornadas de puertas abiertas, talleres gratuitos para todas las edades y visitas especiales para los centros educativos del municipio y ha hecho también balance del primer año de apertura de este yacimiento único. Rincón de la Victoria está de enhorabuena. El yacimiento romano Villa Antíopa cumple este próximo martes 19 de diciembre un año desde su apertura al público y el consistorio rinconero ha preparado una serie de actividades para celebrarlo. El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado en la presentación de estas actividades su satisfacción por recibir el citado yacimiento La CUP de Calidad. De una gran satisfacción y sobre todo de reconocimiento al trabajo que hemos hecho durante este último año en un proyecto que ha sido muy ilusionante para nosotros, que nos ha llenado muchísimo de satisfacción y que ha sido durante y un después para la proyección turística y sobre todo de protección del patrimonio histórico del Rincón de la Victoria como es el primer aniversario, para eso hemos llamado hoy, de Villa Antíopa. Ha logrado en tiempo récord el certificado de la CUP de calidad que otorga el Instituto de Calidad Turística Española. Salado ha apuntado a que desde el consistorio se continúa trabajando por mejorar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio axárquico. En el entorno hay unas termas que pertenecían a la villa, que se excavaron hace muchísimos años, pero se enterró y también dentro de nuestra estrategia está desenterrarla, recuperarla, restaurarla y que se pueda visitar también el entorno. Como si es pequeñita, se hará con una protección, con una especie de pirámide, un elemento que la pueda proteger, se pueda iluminar, se pueda poner un panel divulgativo y que dentro de la visita también se pueda visitar esa zona de las termas. Durante el próximo 18 y 19 de diciembre se podrá disfrutar de todas las actividades entre las que destacan la cata de garum y vino, dos elaboraciones que ya se elaboraban en la zona en los primeros siglos de nuestra era. Volvemos a Vélez Málaga, donde hoy se ha dado a conocer el nombre de los dos autores de los micro relatos que han sido seleccionados como ganadores del primer concurso de micro relatos por el medio ambiente dentro del programa de educación ambiental promovido por la Concejalía de Medio Ambiente. La entrega de premios se ha llevado a cabo esta mañana en el Colegio Los Olivos, donde se ha destacado a Isidoro Corrales en categoría de profesores y a Claudia Atencia en categoría de alumnos. En este caso terminamos con el primer concurso de micro relatos por el medio ambiente. Lo hemos dirigido a dos categorías, porque aparte de que queremos concienciar a los más pequeños la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y que al final todo el cambio climático nos está afectando. Hay que concienciarlo desde pequeñito. También queríamos implicar a los profes en este sentido y lo hemos orientado en dos categorías diferentes, una infantil y una para adultos. Desde aquí, desde el cole, le damos bastante importancia a eso a través del reciclaje y de varias acciones que llevamos a cabo. El concurso de micro relatos creo que es una iniciativa muy importante y que es el primer concurso, pero que os animo a que sigáis con él y también es una forma de animar al alumnado a que escriba, que demuestre realmente hay alumnos, que se les da bien la escritura, que demuestren eso que saben. El Museo de la Semana Santa de Vélez Málaga ha estrenado una nueva muestra. Se trata de la exposición 75 años de unión, organizada por la pontificia y muy antigua cofradía de nuestro padre Jesús Orando en el huerto y María Santísima de los Desamparados, con motivo del 75 aniversario de la fusión de las primitivas cofradías de labradores y excombatientes, una exposición que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura y la agrupación de cofradías veleña y que estará permanente en el Museo de la Semana Santa en Santa María hasta el 15 de marzo del próximo 2024. A todos los vecinos, pues bueno, que en esa función que la agrupación hace en este museo de intentar hacer esas exposiciones fijas anuales, pero que se van cambiando de año en año y las itinerantes, pues bueno, ahora ha tocado la de esta aniversario de la afición de la cofrida de huerto, de huerto, bueno, labradores y excombatientes, que eran los que se unieron en aquella época y bueno, y animales que vengan a venir y que esta es un museo muy vivo, que cada tres o cuatro meses se modifican las exposiciones. Pues ya tenemos confirmación de algunos centros educativos que nos van a visitar durante estos meses que van a estar una vez que pasen las navidades y demás. Y bueno, después hay una parte histórica y documental que también queríamos que estuviera, en la que se refleja acontecimientos de estos 75 años significativos, como cuando los cambios de escudos, los primeros espectáculos que organizaba la cofradía. Vamos ya con las noticias a nivel provincial. Esta mañana se ha dado a conocer en el Museo del Patrimonio de Málaga los acuerdos a los que ha llegado la Junta de Gobierno local. De este modo, el Ayuntamiento de Málaga destinará cerca de 2,7 millones de euros a subvenciones para las entidades sin ánimo de lucro y a las organizaciones no gubernamentales de la ciudad. Con 1,7 millones de euros más, el Ayuntamiento malagueño pretende apoyar las actividades de estas asociaciones y entidades de Málaga, complementando sus distintos ámbitos de actuación e impulsando los intereses generales de los vecinos, la promoción social y el voluntariado. En la línea del área de derechos sociales son 500.000 euros, en el área de participación ciudadana 317.000, en el área de igualdad 120.000, en el área de accesibilidad 120.000, en el área de cultura 80.000 y el resto de las cuantías se divide entre los 11 distritos de la ciudad. Como novedad, con respecto a años anteriores, es una novedad positiva, puesto que hemos incrementado el presupuesto con respecto al año anterior. Se ha incrementado en 72.375,01 euros. Es decir, que del año pasado a este, los proyectos de las entidades sin ánimo de lucro dispondrán de un mayor importe para poder desarrollar a lo largo del año, gracias a esta convocatoria de subvenciones. La Navidad ya está aquí, a la vuelta de la esquina, y como ya es tradicional, con la cercanía de estas fechas, el Ayuntamiento de Málaga ha hecho público el bando sobre las normas de convivencia ciudadana que marcan las fiestas navideñas, con especial hincapié en las noches del 24 y 31 de diciembre. Además de la ya típica previsión de no hacer pintadas y grafitis tanto en las calles como en mobiliario urbano, se une la prohibición de la venta ambulante de artículos pirotécnicos. Y atención, porque no solo se podrá hacer botellón ni beber en la vía pública, sino que tampoco se podrá cantar por las calles malagueñas. Nosotros hemos salido a la calle y esto es lo que opinan los malagueños. Yo creo que son actividades algo molestas, entonces hay que respetar también el resto del público que no lo quiere hacer. Es que lleva implícito el beber y tal, lleva implícito un poco de jolgorio y tal, y hace ruido y es molesto para el resto de los vecinos. Lo de cantar, a no sé qué sea, unas ciertas horas, que pueda en algunos sitios molestar a vecinos, para la hora de dormir y tal, bueno, me parece un poco absurdo. La pirotecnia ha sido de siempre, para reyes, para fiestas, lo único que, claro, hay gente que lo abusa mal, pero no por uno tengamos que pagar todos tampoco. Bueno, pues la verdad es que entiendo un poco lo de beber, llegada a determinadas circunstancias y horas, pero lo de cantar y todo esto en un momento tan festivo como la Navidad, que es algo que siempre se ha llevado, como el pedir el aguinaldo, lo veo un poco demasiado. Pero bueno, entiendo también a los vecinos y supongo que habrá que entender las dos partes. Las trabajadoras de la empresa encargada del servicio de limpieza de todas las estaciones de Antequera y su comarca se ponen en huelga. Hoy, desde la nueva estación de alta velocidad, han denunciado que llevan meses reclamando el pago de los retrasos en las nóminas que acumulan desde el pasado mes de marzo. Esta mañana, los que hayan pasado por esta central del casco urbano la habrán visto así, una huelga sin fecha de finalización, hasta que obtengan una respuesta y que llega en plenas fechas navideñas. Pero además, las empleadas han denunciado públicamente la situación de precariedad en la que trabajan desde hace meses. Aseguran que hay estaciones en las que no tienen ni productos de limpieza. Desde CGT han apoyado hoy estas reivindicaciones. No podemos permitir que contratos a tiempos parciales, que son las que tienen las compañeras, pues la empresa se esté quedando con el 50% de las retribuciones que le corresponden. Y ya ha llegado el momento en que, bueno, pues llega la Navidad, pasa un año, hay unas deudas muy importantes. Podemos decir que en unas jornadas que no llegan ni a la media jornada. Nosotros empezamos en marzo y ya desde marzo empiezan dejándonos piquitos, piquitos, que ya desde agosto mi cantidad, por ejemplo, ronda sobre 500 euros. Es una situación que, hombre, que a nosotros no nos gusta, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero si no nos dan medios tampoco. Y desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento veleño han presentado en la mañana de hoy, en la tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, una actividad navideña, pero también deportiva. Y es el patinaje, la novena edición del Festival de Patinaje de Navidad. Un evento que es un clásico de estas fechas navideñas y que también tiene un carácter solidario por la recogida de alimentos. El evento cuenta con la organización del Club de Patinaje Artístico, la Torre Vélez, y con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y la Concejalía de Deportes de Vélez-Málaga. Y se trata de una cita, pues, de un interés importante, ¿no?, donde van a reunir a muchos patinadores y patinadoras y que han preparado un evento artístico, está de pasado como viene en el cartel en Broadway y que nos dirán con más detalle las propias participantes del club, ¿no? Y además destacar, ¿no?, que tiene un carácter solidario. Quiero agradecerle también ese fin social que le han dado a este evento porque todas las personas que vayan a asistir le pedimos desde aquí que vayan con un alimento que será donado a una asociación que también realiza una gran labor social. El Club de la Torre Vélez ha organizado un espectáculo de musicales en el que podréis ver el musical de Mamma Mía, el de Cabaret, el de Cats. Con los alimentos y quienes van a ser donados para la asociación de Asuma. Un año más con ellos, la verdad, y que hemos quedado muy contentos y que bueno que este año repetimos con ellos mismos. El Málaga y el Antequera disputarán este fin de semana partidos de exigencia en el último encuentro de la temporada. Los de Pellicer han entrenado a los mandos del segundo entrenador, Manolo Sánchez, por ausencia del mismo entrenador, mientras que los de Javi y Medina llegan con cuatro jornadas de entrenamiento previo al encuentro. Último fin de semana del año con competición en Primera Federación. Málaga y Antequera afrontan el último partido del 2023 antes del parado navideño. Los dos equipos malagueños tienen compromisos de exigencia este fin de semana. El primero en jugar es el Antequera, que lo hará el domingo a las 12 del mediodía ante la Unión Deportiva Ibiza. Los antequeranos visitan el campo del colíder Ibicenco después de ganar al Murcia por 1-2, otro duelo exigente para el cuadro del Maulí. Diez puntos separan a ambos equipos y el Antequera necesita ganar al tener a tres competidores muy cerca en la clasificación. De conseguir la victoria y en función del gol a verás, los de Javi y Medina cerrarían el 2023 en puestos de playoff en la categoría de bronce. El Antequera no se irá muy lejos para seguir el partido del Algeciras debido a los intereses mencionados, pues los de la provincia de Cádiz visitan la Rosaleda. El Málaga-Algeciras será el partido que cierre la jornada. Los blanqueazules se enfrentarán al cuadro algecireño que ocupa la sexta posición y busca colarse en la promoción. El choque comenzará a las 8 de la tarde del domingo y será una nueva oportunidad para que los malagueños recuperen el tercer puesto de la clasificación. Pellicer pierde a varios jugadores para la cita, como Dani Lorenzo por sanción al acumular cinco amarillas. También pierde a Manu Molina y Ramón por lesión. Este último sufrió una nueva lesión que le alejará nuevamente de los terrenos de juego en torno a un mes. El propio Pellicer es duda para la cita al no haber estado en el entrenamiento del viernes por causa de fuerza mayor. El técnico castellinense, que dejó atrás la barrera de los 100 partidos dirigiendo al Málaga, podría ceder su labor a Manolo Sánchez, quien estuvo al frente del penúltimo entrenamiento y compareció también en la previa al choque. Será la última jornada de competición del 2023 para una primera red que se reanuda con la entrada del año. El Málaga además tendrá en la vuelta al ruedo su compromiso de Copa del Rey frente a la Real Sociedad, fechado para el domingo 7 de enero. Este fin de semana hay derbi andaluz en el Martín Carpena. Los de Ivonne Navarro reciben al Cobirán Granada en el último encuentro en casa de lo que va de 2023. Cita importante en el Martín Carpena para este sábado desde las 18 horas. El equipo cajista recibe al Cobirán Granada en lo que será el último partido en casa de la temporada y, por supuesto, derbi andaluz antes de la Navidad. Los de Ivonne Navarro pretenden continuar con su buena dinámica, lo hará frente a un Granada que viene con las fuerzas como para sumar una victoria que les aleje de la zona baja de la tabla. Aunque el equipo dirigido por Pablo Pín viene con buenas sensaciones, tras encajar tres victorias en las últimas cuatro jornadas, ocupan el puesto 15 en la clasificación, así que el Granada buscará escalar en el Martín Carpena, mientras que los cajistas segundos en Liga Endesa y clasificados como primeros de grupo en BCL contagian del buen estado de forma a una afición que, una vez más, asegura el lleno total en el Carpena. El encuentro correspondiente a la jornada 14 de la Liga Endesa viene acompañado por desgracia de malas noticias y es que la lesión de Jonathan Barreiro se ha transformado en paso por quirófano y su vuelta se dará según avance. Su recuperación se prevé que para febrero esté de nuevo en el equipo. Por otra parte, a Gusto Limal, que se le veía ya casi que en el parqué, ha sido descartado para este encuentro y muy posiblemente para el de Beristeri, debido a que su estado de salud se ha visto desmejorado. Sin embargo, piezas importantes como Kalinowski, Osetkowski o Alberto Díaz seguirán echándose el equipo al hombro. Será la tercera vez que los dos equipos se vean las caras con un balance favorable para el Unicaja, tras haberse impuesto la temporada pasada tanto en Málaga por 94-68 como en Granada por 69-101. El tiempo para este fin de semana en la comarca de la Axarquía se presenta con cielos totalmente despejados. Los termómetros marcan unas temperaturas muy similares a las de estos días anteriores, destacando entre las máximas la de Rincón de la Victoria con 16 grados y la mínima más baja la tendremos en Alfarnate con 2 grados. Durante todo el fin de semana notaremos un descenso acusado de las temperaturas. El viento, por su parte, soplará dirección sudeste con rachas que alcanzarán los 15 kilómetros por hora. La imagen que nos llega hoy de los espectadores de 101 Televisión nos la envía desde Torrox, Inmaculada Núñez. Muchas gracias por enviarnos esta fotografía. Antes de marcharnos les recordamos como cada día que pueden seguir informados de toda la actualidad de la Axarquía en 101tv.es y en las redes sociales y el canal de YouTube de 101 Televisión. Hoy nos vamos recordándoles que este fin de semana tienen una cita con su televisión, con 101 y con la gastronomía. A partir de las 11 y media de la mañana les llevaremos un programa en directo desde la Plaza de la Constitución de Torrox para celebrar la 42ª edición de la Fiesta de las Migas, fiesta declarada de interés turístico nacional de Andalucía y que cuenta este año con un gran cartel, Modesto Barragán, como pregonero y la actuación del Grupo Raya Real. Pasamos lista, no se lo pierdan. Con esto nos despedimos hoy. Muchas gracias por seguirnos. La Fiesta de las Migas de Torrox, como siempre en 101 Televisión.